Música ¿Se la saben? ¡Gracias! 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 ¡Acazo! ¡No entiendo! ¡Y yo! ¡Nos aún te amo! Un aplauso para toda esta gente maravillosa. Saben que los amamos. Y ahora... Quiero que cantemos a una sola voz ¡Que se escuche por mucho amor! ¡Y yo con tu amor! ¡Mirgésimo! ¡Tú como a ti! ¡O máximo! ¡Te hiciste bien! ¡Por tanto tiempo! ¡No te creí! ¡En tu papel! ¡No es única! ¡No solamente! ¡Aplaudo! ¡El perdedor! ¡Tú y yo! ¡Nos aún te amo! ¡Nos amamos! 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 ¡Nos amamos!